¡Hola Chis! Bienvenidos un día más al canal. Para las que no nos conocen, yo soy Ana Lucía y ella es Michi Lidero. María José y este es nuestro canal Marana. Si es que no estás suscrita o es la primera vez que nos estás viendo, bienvenida nosotros o bienvenido o bienvenidas. Nosotras somos las Chis, así nos decimos. Y siguiéndonos en Instagram y en Facebook porque también colgamos algunas cositas por ahí y podemos estar en contacto de una manera más continua. Y en el video de hoy hemos decidido hacer un segundo video de edición Regreso a Clases, así que ¿qué hemos hecho, Lita? Hemos hecho un video que nos emociona un montón y que aparte hemos aprendido mucho de este video haciéndolo. Y es un video de Hacks de Regreso a Clases. Hemos elegido algunos truquitos que consideramos les van a ayudar a que sus mañanas sean un poco más rápidas. Porque cuando recién empezamos, o bueno, cuando empezamos a armar nuestra rutina y hemos regresado tal vez al cole, a trabajar, a la universidad, etc. Necesitas volver a acostumbrarte a esa rutina. Así que hemos buscado unos tips que creemos les va a ayudar a que sus mañanas sean mucho más rápidas. Y nada más que decir, vamos a ver el video. Yo, yo. Para nosotros es básico arreglar nuestras cosas un día antes. Siempre dejamos nuestro outfit y nuestro bolso listo para el día siguiente no tener que estar pensando en qué ponernos porque normalmente eso te lleva mucho tiempo. Y con esto viene un hack que nos encantó muchísimo y solo necesitan el seguro de las latas. Solo tienen que colocarlo de esta forma con los ganchos de ropa y así podrán ahorrar espacio en su closet. Y si quieren, dejar sus outfits de la semana armados. Si eres de las que está de aquí para allá todo el día y tienes que llevar mil cosas, lo mejor es que organizes todo en neceseres. Será mucho más fácil cuando quieras buscar algo. Yo en verdad llevo un montón de cosas así que van a haber neceseres para todo. Tengo neceseres para mis cosas de aseo, para mis lapiceros, para mi maquillaje. Y como soy también la loca de los apuntes, llevo mi agenda a todos lados. Así que soy de las que llevan mil cosas en su bolso. Y el siguiente hack es una forma súper práctica de cómo guardar ropa ahorrando espacio. Solo debes poner una prenda encima de otra y poco a poco ir enrollándolo. La idea es colocar las prendas más grandes como base. En este caso es la malla, luego el polo y por último el top. Al final va a quedar como un conito y no va a ocupar casi nada de espacio en tu mochila. Luego guardamos todo nuevamente. Y en verdad esto lo probamos con la chi, cargamos la mochila y se sentía súper livianita. Así que se los súper recomendamos. Aquí estoy en la mejor parte de mi sueño hasta que suena mi alarma. Y de esto se trata este hack, que es que pongas tu celular en un lugar que esté lejos de ti para que te veas obligada a pararte para poder apagar tu alarma. Y esto va a hacer que sí o sí te tengas que levantar. Ocho y diez de la noche. Y una forma súper práctica de que no se te pase la hora es crear un playlist que dure el tiempo que tú necesitas para arreglarte. Y les cuento que estoy muy emocionada porque hace poco tengo Spotify y he creado un playlist que se llama Buenos Días y dura más o menos 25 a 30 minutos que es lo que ellos me demoran a listarme. Así que si alguna quiere un playlist para levantarse y hacer sus cosas muy felices, pueden buscar ese. El siguiente hack es para las que les gusta maquillarse y sobre todo las que usan delineador. El delineador consiste en pintar la punta de tu ganchito negro con tu delineador líquido. Y luego colocarlo sobre tu ojo para que deje una marquita y que te ayude a formar la colita del delineado. Así te da una base y es mucho más fácil hacer el delineado, créanme que es una técnica que sirve porque yo soy súper torpe para el delineado. Pero con este truco lo hice rápido y me quedó bien. Este hack es para aquellas que tienen amor-odio por las balerinas y las zapatillas porque cuando los usamos todo el día después terminamos con muchas heridas. Es súper simple, solo necesitan un protector. Lo vamos a cortar a la mitad y lo van a colocar en la balerina donde siempre suele hacerte heridas. Con esto además de que el zapato va a ser un poquito más acolchonadito, ya no van a tener esas terribles heridas que detienen nuestro día. Y si tú eres como yo, que se olvida siempre de planchar la ropa y después estás muy apurada como para hacerlo, esto es para ti. Solo necesitan echar un poco de agua en la zona que quieren planchar y luego con la ayuda de una secadora van a secar todas esas gotas siempre de forma vertical para así eliminar todas las arrugas. En verdad creí que esto no iba a funcionar, pero sí que es una forma efectiva de atenuar todas esas arruguitas. El siguiente hack es uno de mis favoritos porque es para hacer rápido el desayuno. Solo consiste en abrir un huevo, reventar la yema, echar sal y pimienta al gusto. Cubrir el plato con papel toalla y llevarlo al horno microondas por un minuto y medio. Y les juro que el huevo no explota, el microondas no explota y el huevo les va a salir perfecto y solo se demoraron un minuto y medio en hacerlo. Les juro que este truco es perfecto para las que no pueden salir de su casa sin tomar desayuno y están súper apuradas. El siguiente truco también es para la hora del desayuno. En este caso estoy haciendo un batido, el que más me gusta es el de plátano con leche, pero ustedes podrían hacer cualquier otro batido y estoy segura que ustedes no sabían esto. Y es que pueden poner la cuchilla de la licuadora directamente en el Mason Yard. Y así ya tienen su jugo listo para tomar y no tienen que lavar el vaso de la licuadora. El siguiente truco consiste en agarrar un poquito de papel film y ponerlo sobre un plato, el plato en donde te vayas a servir tu comida. Obviamente este truco no es para hacerlo todos los días, es solamente para los días que estás extremadamente apurada y no vas a tener tiempo de lavar los platos. Les juro que es súper fácil y te ahorra un montón de tiempo, solo tienes que botar la bolsita y voilà. Te puedes ir tranquila y dejando tu cocina impecable. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les sirva ahora que están empezando clases de nuevo. Sé que muchas ya empezaron, otras que recién van a empezar esta semana. Seguro hay muchas chicas que están empezando clases el día de hoy, tal vez es tu primer día en la universidad o tu primer día en algún nuevo colegio. Te deseamos lo mejor y que este año esté yendo de buena energía para ti. Ya sabes que solo tienes que tener la mejor actitud para empezar cualquier cosa. Y no se olviden de dejarnos en los comentarios que otro tipo de videos les gustaría ver porque ahorita la chida y ya estamos nulas de ideas. Díganos si les gustan este tipo de videos de hacks y si es que ustedes están en el cole o en la universidad o de repente ya en el trabajo de vida de adulto. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!